Minutos seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, y bueno, el día de hoy se encuentra conmigo aquí en cabina, está el licenciado Pablo Graniel Velasco, él es de dirección administrativa del del Tecnológico Nacional de México, Campus Comal Calco, y el día de hoy viene a hacernos invitación porque el fin de semana, no podemos decir que terminó la el lo que es la el proceso de admisión, porque todavía están recibiendo personas que todavía están interesados, entonces, viene también a platicar un poquito porque para que las personas que tengan alguna duda, alguna situación especial para que para terminar de de hacer su proceso puedan puedan este venir y tener mejor asesoría. Bienvenido licenciado. Gracias. De de nueva cuenta para que nos platique un poquito de este de este proceso de admisión que incluso pues ya estamos a punto de iniciar el ciclo. Exactamente, así es, ya este viernes pasado se presentó nuestro último examen de admisión, estamos en proceso de inscripción, fue también esta semana, de cursos propedéuticos, entonces por ahí esta esta última semana, a partir de de hoy al viernes, termina nuestro propedéutico, y bueno, estamos dando ahorita la oportunidad, si quedó alguien rezagado, este, que aproveche esta última semana, porque ya el próximo lunes iniciamos, iniciamos clases, entonces, este, tanto para los que no se han registrado, pueden hacerlo ahorita, como para los que ya presentaron su examen, no se pudieron inscribir por algún motivo esta semana, todavía, este, de lunes a viernes, pues, vamos a hacer ese proceso directamente allá en la institución, se pueden acercar directamente allá, este, y con gusto se les atienden en el momento para su registro, examen, y de inscripción. Este, este proceso tiene que acercarse ahí a lo que es el departamento de, 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 de control escolar, ahí para que vean realmente cuál es el requisito, a lo mejor les puede faltar algo, bueno, para que se acerquen y aprovechen esta oportunidad que les está dando el tecnológico, aquí la cuestión es de que no se quede nadie en fuera de este, de, 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 de sus estudios, Liz. Así es, se les le están dando esa oportunidad, hay algunos que por algún requisito, este, dicen, no, pues no me inscribo, pero no, hay con, si se acercan a control escolar, ellos les dicen, les dan una prórroga para entregar ciertos documentos, este, y sin problema, sin problema, quedan inscritos y, y en ese periodo que les den, este, pueden entregar lo que les falte. Sí, de repente, algunos se quizás se sientan un poquito así, cabizbajo, o que no se, o que digan, no la voy a poder hacer porque me falta este documento, acérquense, le van a dar alguna prórroga, y, e incluso, también para la cuestión de su, de, si algunos dijeron, no, pues, a lo mejor no la hice, ¿no?, en el examen de admisión, no, acérquense, todos tienen cabida en el TEC de Comalcalco. Así es, y es para todas nuestras carreras, tanto en modalidad escolarizada, como en modalidad mixta, ya comentamos en programas pasados que tenemos. Sí. Bueno, una fue la apertura de, de la nueva carrera de ingeniería ferroviaria, que ya es la última que se suma por el momento a nuestra oferta de estudios, y también en modalidad mixta se abrieron las carreras de ingeniería industrial y de licenciatura en gastronomía. Para los que trabajan entre semana o tienen alguna ocupación, estudiarían aquí los sábados. Los sábados van a tener un horario, son siete horas, este, presenciales para hacer prácticas y demás, y entre semana trabajan a su ritmo en una plataforma y subiendo subiendo actividades, entonces van a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, pueden trabajar y estudiar. Lo que comentábamos, ¿no? Aquí la situación es de que nadie se quede sin estudiar, hay quienes ya están trabajando y necesitan comprobar un tipo de estudio, bueno, aquí lo pueden hacer en el TEC de Comalcalco, en la modalidad mixta, ya escucharon, está la ingeniería industrial y la licenciatura en gastronomía, que estarán dando los sábados, este, clases, y entre semana, pues, ya se irán actualizando en la cuestión de las, de las actividades a través de, de en línea, para que no pierdan, pues, esa oportunidad de estar trabajando y de estar estudiando también al mismo tiempo, y quienes van a estar realizando sus estudios de manera regular, pues, acérquense, acérquense, bueno, de hecho, todos que se acerquen y pidan más información. ¿Algún otra, alguna otra situación que quiera comentar? Pues, nada más eso, comentarles que, pues, no aprovechen, no desaprovechen, pero es la oportunidad, este. Vaya que sí les dieron, este. Sí, sabemos que hay muchos que de pronto andan indecisos, este, deciden de última hora, este, entonces, bueno, no, no nos cerramos a, a esta parte, eh, y, pues, nuestras clases inician el próximo lunes ya, pero sí, esta, esta semana que se acerquen ahí directamente al tecnológico, eh, marquenos por cualquiera de nuestros medios, en nuestras redes está toda la información, en la página web y en Facebook, Twitter, Instagram, pueden encontrar, este, los requisitos de inscripción, requisitos de, para registro y demás, pero si se acercan directamente ahí a las instalaciones, ahí las ayudamos a, a hacer todo el proceso en ese mismo momento. No, pues, muchísimas gracias por esta información, sobre todo, para aquellos que a lo mejor piensan, no, ya se me pasó, o no fueron al, a la primera semana del, de, de lo que es el, eh, la inducción, ¿no? Entonces, pues, tienen la oportunidad para que se acerquen, no piensen que ya perdieron su espacio, tienen que acercarse y preguntar cuál es el siguiente paso. Pues, muchísimas gracias. A ti, a ti, a ti. Muchas gracias por la invitación. Ya son seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, vamos a hacer una pausa, y ahorita que regresemos, tenemos más noticias, así que no le cambien. Alerta. Máxima. Máxima. Atención.